Durante los años 2007 y 2008, el municipio de Pérez Celedón organizó una fiesta para recibir el año nuevo en el Parque de San Isidro de El General, una actividad que se dejó de hacer, pero que fue retomada por la actual administración encabezada por el alcalde Jeffrey Montoya y que está incluida dentro de las actividades del Festival Luces del Valle. Para este año ya se tiene prácticamente el programa listo, con las actividades que iniciarán desde las 7 de la mañana con un desayuno. Las calles alrededor del parque se cerrarán, por lo que motivan al comercio a unirse al festejo. Lo que queremos es que los comercios también sean partícipes, entonces vamos a empezar desde las 8 de la mañana con una tamaleada, un desayuno, tenemos ya los patrocinadores, posteriormente vamos a colocar piscinas en el boulevard, piscinas para los niños, van a haber partidos de voleibol, van a haber partidos de agua también, donde vamos a tener la presencia y la compañía de los bomberos y luego al mediodía queremos una parrillada, una chicharronada también gratuita, claro que sí, para todos, ¿verdad?, los que se presenten. En la tarde serán los conciertos comenzando con la diversión para los pequeños. Y a partir de las 2 de la tarde van a iniciar los conciertos, que van a iniciar con el concierto infantil que va a ser con los pirulos, luego música electrónica y para cerrar con este grupo Marfil y el grupo Chiquichiqui, bueno, un cantante que viene de Panamá, un panameño, y entonces lo que queremos es que dar completamente el cierre de año y el inicio, ¿verdad?, de año. La comisión organizadora se reúne para que no se quede por fuera ningún detalle. Nosotros hemos tenido las reuniones, tenemos muchas reuniones, nos reunimos después de las 4 de la tarde, hemos tenido reuniones los sábados también, en donde hemos aprovechado cada uno de los momentos, ya le digo, somos 5 compañeros, pero de esta comisión también salen otras subcomisiones que nos tienen que colaborar y sabemos que al final ya propiamente los días de las actividades son casi todos los funcionarios los que están trabajando, colaborando a honore, ¿verdad?, colaborando porque son muchas las horas, especialmente este año que va a estar el 31 de diciembre, que tenemos que estar a partir de las 7 de la mañana y darnos hasta más de medianoche, ¿verdad?, pues yo no le diría trabajando, sino también colaborando para que cada uno de los que lleguen, pues puedan disfrutar de buena manera. Así que el 31 de diciembre, apártelo en su agenda, pásalo en familia en Pérez Celedón y disfrute de todas las actividades programadas.